Con el anuncio de la Universidad Cayetano Heredia, que hace unos minutos ha publicado este comunicado, el Consejo Universitario de la Universidad Peruana Cayetano Heredia informa lo siguiente, se ha acordado suspender al doctor Germán Málaga en sus funciones como investigador principal del ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm. Las actividades de este ensayo clínico fase 3 continúan desarrollándose de acuerdo a lo programado. Y también anunciado en otro comunicado que el rector Luis Varela Pinedo y los vicerectores académicos y de investigación renunciaron a sus cargos tras los hechos relacionados a las vacunas irregulares.